Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos hoy día se hizo de manera oficial porque tanto Sony como Honda se unen para conquistar el mercado de los vehículos totalmente eléctricos y bueno, como sabemos estas dos entidades japonesas van a impulsar una nueva marca que va a comenzar a desarrollar y comercializar modelos totalmente eléctricos a partir del año 2025 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos desde que a principios del año 2020 Sony, esta archiconocida empresa japonesa conocida por sus televisores o por la Playstation sorprendiera dando un paso hacia el mundo automotriz con su nuevo vehículo ecológico el Vision S se ha seguido con mucho interés el que parecer ser el primer intento de una tecnología por entrar en el campo de los automóviles Apple parece que todavía se lo está pensando, una introducción lenta pero que fue mostrando cada cierto tiempo sus avances con su primera prueba en Europa el reciente año 2021, ya el que se sumó a principios de este año 2022 y de nuevo en el evento CES de Las Vegas la aparición de un segundo modelo, el Vision S02 con forma de SUV de 7 plazas ahora Sony demuestra que la cosa va mucho más en serio si cabe ya que en esta aventura se embarcará con uno de los principales fabricantes automotrices del mundo también japonés se habla de Honda con quien Sony pretende formar una alianza para desarrollar y comercializar vehículos totalmente eléctricos es al menos la intención que refleja el memorando de entretenimiento de estas dos entidades que firmaron como preludio lo que podría ser un ambicioso salto al mercado de los vehículos totalmente eléctricos uniendo en una Joy Venture a dos de las más importantes entidades japonesas de ellas van a ser una nueva marca que según se explica lanzará su primer vehículo eléctrico su primer vehículo totalmente eléctrico en 2025 aunque no se especifica si este será un modelo refinado del Vision S o del Vision S02 o un coche totalmente nuevo no obstante, si se detalla el papel que tendrá cada marca comercial mientras que Sony pondrá a la plataforma todo el ecosistema de tecnología, sensores y plataforma de servicio de movilidad Honda será la encargada de fabricar el modelo en sus plantas esta inteligente combinación de las virtudes de cada compañía es precisamente lo que puso el valor el CEO de la marca Honda Toshihiro Mibe mientras que el director general de la multinacional Sony Kenichiro Yoshida también mostró su optimismo acerca de esta nueva interesante asociación y bueno, nos gustaría contribuir a la evolución de la movilidad a través de nuestra asociación con Honda que cuenta con experiencia y conocimiento globales en el sector del automóvil y ha liderado la industria con enfoques vanguardistas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao